8 cosas que haces mal y no lo sabes parte 2 oh oh si lo sabes pero te da igual porque al final que mas da si esta bien o esta mal lo importante en esta vida en este puto mundo es si tu crees que esta bien tened cuidado con esto eh que no quiero ver muertos ni robos en las noticias mañana eh mi senpai me entiende señor agente no se de lo que esta hablando ese pobre desgraciado desde dormir con el movil hasta doblar las camisetas bien alarga esto que necesito 10 minutos de video eeeeeeeen que hijo de puta que digo yo como este señor se ha ido de youtube pues me lo quedo yo porque es como es catchy no es catchy pues me la quedo yo y si viene pues a lo mejor se la devuelvo o a lo mejor no y punto y ya esta que tal estais yo estoy bien aqui con mis cosillas no tengo unos dias luego tengo otros dias eh hoy os traigo un top top guapo que es el de cosas que hacemos mal y no lo sabemos y que no esta igual realmente porque Joder esto está ardiendo Que tengo la calefacción Y que no está... Y que no está igual Vale, pues vale Porque después de este top diréis Oh, que interesante A lo mejor lo voy a cambiar Pero no lo vamos a hacer Vamos a seguir con nuestras vidas, vale No vamos a cambiar nada Pues eso, y que... Que vayáis a ver la primera parte Esto es importante Esto está grabando esta mierda Si Y que vayáis a ver la primera parte Porque... Pues visiticas Y visiticas dolar Y pues eso Número 8 Parir Esto de parir es un poco como cagar, no? Que como pudimos ver en la primera parte Que por cierto si no lo has visto Hazlo Dame visiticas que me quiero comprar un Audi Y te teto guapo Cagamos de la forma incorrecta Ya que esta es la correcta Pues parir de esta forma es mejor Ya que aprovechando la gravedad El niño sale más fácil De tu vagina, de tu chochete, del coñe Eso sí Hay que tener cuidado de que el niño no salga con nitro Y reviente el suelo con la cabeza Yo soy muy fan de esta señora Pero por favor mirale esa cara Que felicidad Número 7 Dormir con el móvil Pues tú estás ahí en la cama, no? Sin sueño, por lo que sea Pues lo que todos solemos hacer Es coger el móvil o la tablet O el portátil O esos portátiles que le quitas la pantalla Y te preguntas entonces ¿Qué es una tablet o un portátil? Por favor pido que las empresas Esto es serio, esto es muy serio Que dejen de inventar cosas Es que no paran Es que no tenemos tanto dinero En serio, no tenemos tanto dinero Parad ya por favor de inventar tantas cosas No tenemos tanto dinero Pues lo que solemos hacer Pues vale Pues lo que solemos hacer Es que cogemos uno de estos aparatos Con el que queráis Vale, cada uno con el que tenga Y nos quedamos por la noche Antes de dormir Para que nos den el sueño Echando unos clowns royales Ahí, no? O te pones con instagram, no? Ahí toda la noche Esta me gusta, esta no me gusta Y los egos subiendo y bajando Y la vanidad Pues que viene y que va Que viene y que va, no? Ehhh Pues no podemos Pues no podemos Me cago en la puta Pues no podemos dormir Porque No creamos Es que me lo se de memoria No creamos Nuestro cerebro no crea Ehhh Melatonina Melatonina O algo así Y pues Es algo que nos ayuda a dormir Pues no lo crea con las luces Eso al menos es lo que dice internet Que sea verdad o no O sea es otra cosa Hace años se decía Que el aceite de oliva Era malo Y luego Que es bueno Con los huevos Es malo Luego es bueno Pues vale Terminaremos antes haciendo Lo que tengamos que hacer Tu lo que te guste pues lo haces Y ya esta Te coge un chungazo Y te mueres Ya ves tu Al menos Al menos hiciste lo que tenias que hacer Que al final es lo importante Además que yo creo que esto es mentira Esto de que dormir con las luces es malo Yo creo que es mentira Porque Os voy a enseñar como Como duermo yo Todas las noches Os voy a enseñar Pues vamos a ver como Como duermo yo Ya sabes que camino de espalda por Por la luz Para tener luz Voy a pasar mano Pues vamos a ver Como duermo Bueno voy a dejarlo así ¿No? Pues esa es mi No hay que se Blogger 2017 Esa es mi cama Como podeis ver pues esta lleno de luces Y tengo un despertador que me pega Con el que me duermo en toda mi cara Vale yo me duermo Aquí Y me pega en toda la cara Para dormir Y duermo muy bien la verdad La verdad es que duermo bastante bien Número 6 Doblar las camisetas ¿Que digo yo? No se porque no puse esta en el primer top Ya que es bastante popular y útil Tengo que decir Que yo estuve haciendo esta técnica Milenaria ancestral Siberia vale el doble Durante un mes Y luego me cansé Y volví a guardarlas mal Porque si La técnica es simple Doblas como este señor Y ya está A correr al campo Pero todos sabemos Que solo lo harás durante una semana Y después tu armario Volverá a su estado natural Si tu armario está así No se que clase de persona eres Besa al psicólogo Porque necesitas ayuda La verdad Número 5 Utilizar el mismo calzado cada día Es muy malo para el pie Claro No va a ser para el sobaco Que no digo que esté mal Llevar calzado en el sobaco Solo digo que si lo haces Seguramente La gente te mirará mal Y dirán Oh mira que rarito que es Y te juzgarán Sin entenderlo Empezarás a odiar a la sociedad A esta puta humanidad Encerrado en tu habitación Escuchando Evanescence Y Oh Terminas suicidándote Por no entender a los demás O te vas al colegio Con una navaja A matar a esos palitos Que nunca te entendieron Que si a ti te hace feliz Llevar unas zapatillas Bajo el sobaco Que más le da a ellos Así que mejor El calzado para los pies Ya que al sudarlo Y estar encerrados Pueden crecer hongos Que rico Por lo tanto hacer esto Nos puede crear infecciones En los pies Vale Pues vale Pues yo voy a decir algo Yo llevo toda la vida Que yo me compro unas zapatillas O unos zapatos O lo que sea Que digo mira eso me gusta Me lo compro Y me las voy a poner Hasta que se rompan Y no me las voy a cambiar nunca Y cuando se rompan Pues ya me compro otras Llevo haciendo eso toda mi vida Toda mi puta vida no Y ni una infección La verdad Os voy a enseñar como Como están mis zapatillas Tienen un año creo Lo bueno de ser youtuber En mi caso al menos Es que como Yo caminar camino poco Y salir de casa salgo poco Pues me duran bastante Así que Son las mías No tiene un año Puede ser un año y algo Y están nuevas Lo que pasa Lo que pasa Es que tiene esto ya Pero que están todo Todo papu por dentro No las utilizo Mira la suela Eh No está ni gastada Ni gastada No salgo a la calle Yo es lo que me gasto mis dolares Mis Seis cifras de 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 youtuber Que gano no? Seis Casi siete ya Pues yo es lo que Yo es lo que me gasto Mis cifras Es en En comida Y en pagar la cuota sangrante Del wow Se Número 4 Sentarse Estar mucho tiempo sentado Es malo ya que disminuye el flujo de sangre A través de tu cuerpo Lo que reduce la eficiencia De los procesos biologicos Que bien hablo Joder Teniendo problemas del corazón O diabetes Pues bueno Ya sabemos de aquí Quien va a coger diabetes Un chungazo al corazón Y morir joven Pues vale Ha sido un placer Para evitar morir de un ataque al corazón En tu silla gamer La solución es levantarse cada 15 minutos Durante unos 30 segundos Y ala A seguir viviendo una vida larga y saludable Eso sí Contando claro que Que no bebas No fumes Tengas una dieta equilibrada Hagas ejercicio Ayudes al prójimo No mientas No tengas sexo antes del matrimonio Y le des like a todos mis videos Claro Número 3 Chuparse una herida Esto está muy mal Porque al parecer Al parecer Vale supuestamente Al menos lo que dice internet Claro que de lo que dice internet La mitad es mentira Y la otra mitad Mejor ponerla en duda No me culpéis a mi vale Yo soy el mensajero Yo solo soy el No he mirado si Si tenia mocos hoy No me culpéis a mi Porque yo soy el mensajero Esto es lo que dice internet Supuestamente es verdad Es verdad Es verdad Porque es malo Chuparse la sangre Porque si te cortas Y te la chupas Puedes tener un virus En los dientes Un algo Y se transmite Al dedo A la sangre Y se mete para tu cuerpo Eso es lo que pone por internet Yo llevo chupandome la sangre toda mi vida Y tampoco nunca me he cogido una infección Lo mejor es cuando te haces una herida Bueno es Te vas al medico ¿No? O te pones una tirita Y a correr al campo Pero lo mejor dicen Que es que o te echas vinagre O sal O limón Como si fuese eso una ensalada ¿Vale? Te haces un corte Y tú La aliñas ¿Vale? Te aliñas la herida Yo la verdad es que si que hago la de la sal Con las llagas en la boca Pues me echo un poco de sal Y si te escuece Esto es así ¿Vale? Ahora viene la tontería Si escuece Es que cura Por lo tanto digo yo Cuando... Tú estás ahí ¿No? Y... En la cara de alguien No juzguemos No vamos a juzgar En la cara de alguien Y le pega en el ojo Y escuece Porque eso escuece bastante Digo yo Le estás curando el ojo Le estás curando... Digo yo que le estás curando el ojo ¿No? Es algo bueno No lo sé Muchas preguntas Y... Y pocas respuestas Muchas preguntas Y pocas respuestas Número 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 2 Número Número 2 Número 2 Limpiarnos las orejas Esta está mal a medias Limpiarse con bastoncillos Está bien Pero sin meterlos hasta el fondo Ya que lo único que conseguimos Es hacer un tapón Por cierto Solo me pasa a mí Que cada vez que me limpio los oídos Con esos bastoncillos Me quedo como tonto ¿Más aún? ¿Y me entra sueño? ¿Si? ¿Solo yo? Pues... pues ok Y si Hay mejores maneras y más eficaces De limpiarse los oídos Así que empieza a borrar ya ese mensaje hate Que me estabas dejando en los comentarios Puto Hay sprites o técnicas ancestrales Para limpiar mejor los oídos Número 1 Beber agua Ya ni beber agua se puede A ver, a ver Se cree que beber agua es bueno Y lo es Ya que esto depende de la cantidad Es bueno hasta los 2 litros diarios Si te petas a beber agua Y bebes más de 2 litros al día Es bastante malo para tu salud No sé por qué La verdad me dio pereza buscarlo Para saber si bebes mucho Solo hay que mirar la meada Si está... Si está muy amarilla Es que bebes poco Vale, si está muy amarilla Es que bebes poco Y si está muy blanca Es que psss Mea si está muy blanca Muy transparente Es que estás bebiendo mucha agua Así que párate O eso dice internet Vale Haced lo que tengáis que hacer Y morir con orgullo Porque mejor Morir de pie Que vivir Arrodillado Creo que era así la frase Creo que era así En realidad si nos paramos a pensar Todo es malo Al final todo es malo Si ya hasta beber agua Es malo No se puede hacer nada Estudiar mucho es malo Trabajar es malo Trabajar poco es malo Dormir poco es malo Dormir mucho es malo El consejo del día es Haced lo que tengáis que hacer Y aceptar Esto es importante Aceptar Las consecuencias Y ya está Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Pero mucho mucho Y dejadme un buen like Un buen like Que tengo que... Tengo que comer Jejejeje Y por aquí os voy a dejar un... Un vídeo Que va a ser la... La primera parte De este vídeo Vale, porque viene de otro Pues os dejo aquí el vídeo De la primera parte Y yo me voy a quedar aquí Eh... Disimulando Voy a disimular Adiós 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 Adiós